El día de hoy chicos me he encontrado con este juego Por lo que he visto se trata De nuestro monito De lo que no quiere ir a la escuela Y va a decir estar enfermo Entonces vamos a ver chicos, vamos a empezar Aquí está nuestro monito chicos dormido Voy a dejarle un poquito de volumen Está nuestro monito ahí, está dormido Vamos a ver Y se hizo de día Wow chicos Uno se despierta y dice Oh no, es lunes otra vez Tengo que ir al colegio Ah, pero yo quiero Quedarme en casa hoy Ya sé, voy a decir a mi padre que estoy enfermo Seguro que me dejará Quedarme en la casa hoy, soy un genio No sabemos chicos, soy un genio Pero vamos a ver, aquí está nuestro monito Vamos a abrir la puerta Aquí Oh Chicos ven, vamos a ver la casa también Aquí está todo, miren Ahí está nuestro padre, ahí está nuestro padre Aquí está el garaje Y vamos a ver chicos, vamos a ver qué pasa Vamos aquí con nuestro padre Padre, me encuentro enfermo Igual sería mal llevarme a la escuela mientras soy enfermo Puedo quedarme en casa Eh, déjame ver Va a ver, va a medir la temperatura Vamos a ver Estamos No estamos, estamos sin fiebre Dice que no estamos enfermos Eh, tengo que confiar a mi padre Vamos a prender todas las luces Nuestro monito quiere que prendamos todas las luces para que nuestro padre nos deje cuidarnos Pues no sabemos si va a funcionar Vamos a ver ¿Qué estamos enfermo? Padre, creo que el termómetro mostró la temperatura incorrecta ¿Me podrías ver de nuevo? Vamos a ver qué dicen eso padre Ok El termómetro es gigante Vamos a ver Y 37 grados Ya estamos con fiebre Es un poco más que antes Pero nada es lo que preocuparse Vea la escuela Necesito más calor Voy a encender todas las luces de la casa Voy a encender todas las luces de la casa Ah, ok Ya tengo que usar la de los cuartos Entonces Todas las luces de la casa Vamos a ver Aquí El baño Vamos a ver La sala Encender luz Encender luz Vamos a ver chicos Por acá En el garaje Ah, ya se prendió Vamos al cuarto de nosotros Vamos a ver No, ya prendemos todo aquí Vamos entonces a ver aquí la de nuestro padre Lámpara y lámpara Eh, padre auténticamente creo que no estoy Él dice que cree que está enfermo Caray Vamos a ver Y Vamos a ver Chicos Dice que Uy chicos Estamos con demasiada fiebre Estás bien No, no estamos bien Una idea excelente padre Eh, chicos Yo creo Yo creo que nosotros no estamos con fiebre La verdad es que no Si estamos con fiebre La verdad me confundí Pero nuestro padre piensa que no estamos con fiebre Pero le estamos sirviendo Nuestro padre no nos entiende chicos Estamos con muchísima fiebre Y piensa que no estamos con fiebre Vamos a agarrar esta tacita Aquí vamos a calentar Nuestro desayuno chicos Vamos a ver Seis Cinco Cuatro Tres Dos y uno chicos Vamos a tomarnos nuestro desayunito Uy, que rico Ahora vamos con nuestro padre Vamos a decirle que estamos enfermos Padre, estamos Mídeme la temperatura Suspiro Vamos a ver Eh Eh, chicos Nos estamos Nos estamos muriendo de fiebre Dice que nos vitamos ahora Nos estamos muriendo de fiebre Y nuestro padre dice que no tenemos nada Vamos a vestirnos de nuevo Para ver Eh Si La temperatura Vamos a ver la temperatura Pero nuestro padre piensa Que 41 Chicos Todo eso para no ir a la escuela Estamos haciendo Todo esto para no ir a la escuela Y si quieren más videos como este Dejen su like y suscribanse al canal Chicos Pero en serio Nos estamos muriendo Y Nuestro padre dice que estamos sin fiebre No puedo creerlo Aquí dice que cerremos todas las ventanas Entonces vamos a cerrarla Me quiere la cocina Eh Del baño no hay Vamos a cerrarla en nuestro cuarto Y la del cuarto de mi padre Aquí ¿Qué? Dice que Ah Encender la calefacción Vamos a encender la calefacción Aquí Y yo me acuerdo que había otra aquí Y vamos a decirle que es nuestro padre Que estamos enfermos Padre Padre Tómame la temperatura Ya no hice nada Vamos a ver Y 47 Chicos Dice que estamos No chicos La verdad es que ya estaríamos muertos Ya estaríamos muertos Pero bueno Vamos a ascender el grifo Escender Ascender el grifo Yo no voy a ascender Vamos aquí el otro grifo Este grifo Este grifo que no lo encendí Aquí el vato No el vato No el vato Los chicos no No ¿Qué? Ah Eso me da más calor Y eso chicos Y Con microondas también Fogones Aquí ve Aquí Vamos a decirle a nuestro padre Que estamos enfermos Padre Aquí La temperatura De nuevo Chicos 53 grados Chicos Nuestro padre Piensa que estamos bien Ya Nos estamos muriendo Estás bien Vete ya Pero que ¿Qué más puedo hacer? Si La chaminea A la chaminea Chimenea chicos Chimenea Eh Ah Tengo que quemar Mis deberes ¿Dónde está mi deberes? Deja estar mi cuarto Deja estar mi cuarto Chicos Vamos acá Ay Chicos Hemos empezado Mira la cara De mi monito Ay Sí Vamos por acá Vamos por acá Vamos a ponerlo aquí Quemar Se nos quemé Chicos What? Estamos haciendo Lo extremo Para no ir Para el colegio Chicos Y vamos a ver Mi padre ¿Qué hice? Vamos a ver Eh 58 grados No te pasa nada Pero mi padre Está bien loco Chicos Hay que poner un tenedor En En el microondas Vamos a ver Un tenedor En el microondas Ay Chicos No puede ser Uy Explotó No puede ser No puede ser Ya estamos llegando A esta extremidad Chicos Esta ya es extremo 68 Chicos No No estamos Necesito más calor Chicos Lo que hice Chicos Me tiró Un gas Atómico Un gas Atómico Va a explotar El coche No chicos Que explotó Chicos Miren como Deje el coche Chicos Por eso Que no se tiene que tirar Gases Vamos a ver Vamos aquí No puede ser No se le hagas al padre Padre Estamos enfermos Míranos 98 Ya estaríamos Guapo Pero Tenemos que ir a clase ¿Qué puedo hacer? Quema los árboles ¿Qué? No puede ser Chicos Vamos a tener que quemar Los árboles Eh ¿Cómo se se quema? Eh Ah Aquí vamos a tocarlo ¿Qué? No puede ser Chicos ¿Por qué estamos haciendo? Eh Nomás Dice que tenemos Que vamos a llegar tarde A la escuela Pero yo no quiero ir 190 No puede ser Chicos Alcohles Debes ir Rayos Llena la piscina Con lava No puede ser Chicos Voy a tener que Ya Extremo Voy a tener que llegar Llenar la piscina Con lava Vamos aquí ¿Qué más se hace? Ok Gran inicio La maestra De las gemaradas Acuden a mis plegarias ¿Qué? Apareció ¿Me aparece un demonio? Hey ¿Qué? Dijimos que Eh Por favor Lléname Piscina con lava Ah Vale Tío La vallena Wow Lava de Minecraft Chicos No puede ser Chao Chao Crack Wow Esploto No puede ser Chicos Mira Solo porque No quiero ir Para la escuela Mira Lo que Lo que Tenemos que hacer Mira Aquí Una deforestación Aquí Padre mire no la temperatura mil 3 grados pues espera no les he ido mal en realidad también estamos bien no puede ser chico no sé qué decir y es concepto tal que ya no ocurre nada para el momento igual hay algo en la tele que me puede servir el remoto un ventilador vamos a ver cuál es el número que 5 3 2 5 3 2 6 7 4 wow un tocino no se va a llevar una cajita es mi primera chamba que emoción vámonos cracks no sé para dónde voy bueno no importa qué podría pasar ok pues 3 2 1 4 5 6 3 2 1 4 5 6 entonces la pp encontró una vaca o me están llamando listo terminamos wow chicos qué épico miren cómo nos quemó la casa más domingo vamos hoy chicos voy a quemar hola padre estoy enfermo y 3.000 grados no tiene que preocuparte como así en ninguna otra opción acerca el sol con una cuerda no chicos no cómo voy a hacer eso cómo voy a hacer estos distintos 3.000 grados no no puede ser así que voy a recurrir y recurrir a esto no chicos que más obligado a esto padre acercar el sol con una cuerda hoy 3.000 chicos debe estar muy pesado no puede ser no voy a ir a clase 3.000 grados miren estos chicos miren padre cuál es mi temperatura cuál 8.000 2 1523 grados ostras tenía razón después de todo tiene un poco de fiebre supongo que deberías quedarte en casa hoy de acuerdo padre Si, si no voy a la escuela Final, bueno chicos Chicos si quieren mas videos como este Dejen su like y suscribanse al canal Para que descubra Otros finales en este juego Bueno chicos Y chao